Señor, Señor, ven a mí en esta unión, Señor. Señor, toma mis labios, Señor, toma mis manos, Señor. Señor, toma mi vida y haz tu voluntad. Señor, yo quiero amarte, Señor, quiero servirte, Señor. Señor, quiero seguirte y hacer tu voluntad. Señor, yo quiero amarte, Señor. Señor, quiero servirte, Señor, quiero seguirte y hacer tu voluntad. Tu voluntad, oh mi Señor.